Pues esto, que ya estamos de vuelta y los próximos ponentes son Lolo y Susaku. Ellos se denominan autodidactos artísticos y se conocieron aquí en Barcelona. Lolo viene de Villa Gesell, en Argentina, y Susaku viene de Tokio. En su trabajo exploran la escultura como campo expandido, y temas como el equilibrio, la materialidad, la fricción, la tensión. Su trabajo se ha expuesto a nivel internacional, desde Sao Paulo, a Shanghái, Madrid, Barcelona y a otras partes del mundo. Y espero que os guste mucho su charla. A mí sus instalaciones y propuestas me alucinan, es mágico. Como dicen ellos, hay algo entre insectos y plantas que me fascina y me queda dentro. Una y otra vez los voy recordando. Así que, si podéis venir, esto es para vosotros. Nosotros hemos preparado unos vídeos de nuestro trabajo, puesto que creemos que la mejor manera de hablar de nuestro trabajo es enseñándolo. Porque creemos que habla por sí mismo. Entonces, para esta charla había un tema que no sabíamos cómo abordarlo, y hemos buscado, dentro del trabajo que hemos realizado, uno o un momento que creemos que puede definir esta temática. Entonces, es una imagen de... Igual lo podemos poner. Y ya, se hubiera, un Wellington a una vez más grande yaén. En suave Kobesco Quizás este silencio de un objeto que no pertenece a un lugar y que es ajeno, pero lo cruza silenciosamente, creemos que es una buena metáfora de esta temática. Pues nuestro trabajo se basa en instalaciones, trabajamos directamente sobre los lugares, realizamos Site Specific, pero nuestra historia comenzó en 2004 cuando nos conocimos aquí en Barcelona y empezamos a experimentar. Entonces esta experimentación nos llevó a trabajar en el ámbito del sonido, puesto que veníamos del dibujo y la pintura, pero como que no lográbamos nada interesante en realidad. Entonces dentro del campo del sonido sí que nos pudimos liberar y fue ahí donde empezamos a descubrir ciertas imágenes, formas que nos llevaron al camino de la creación y hasta donde estamos hoy en día. Entonces podemos ver un vídeo de un instrumento igual con el play. Este digamos que es un instrumento sencillo que tiene dos cuartos, y tiene dos cuerdas y tiene un tiempo. Como veréis a continuación, los instrumentos se fueron acomplejando. Entonces fueron necesarias agregar cuerdas, agregar palancas. Entonces pensamos que igual era interesante crear una orquesta y llevar a estas piezas a trabajar en conjunto. Entonces fuimos creando como piezas que igual se podían complementar unas a otras. Igual pasamos al próximo vídeo. Entonces empezamos a construir instrumentos más grandes, más complejos. Este es un arpa. Sobre todo nos interesa ser parte del proceso, pero no estar presentes cuando esto está sucediendo. El automatismo nos parece muy interesante y es básicamente lo que trabajamos. La motorización, los mecanismos, para que estas obras puedan funcionar por sí mismas. También es importante hablar de las formas y de los acabados de las piezas, puesto que cuando trabajamos con madera, trabajamos con instrumentos y con herramientas muy básicas. Entonces el acabado quizá no es de gran perfección, pero también nos interesa. Muchas veces nos equivocamos o trabajamos con prueba y error. Así que muchas veces hay marcas en las maderas, hay cicatrices del proceso del trabajo. Entonces, tanto como las cuerdas son muy agradecidas y funcionan muy bien, también el roce nos interesaba. Y implementar otros materiales, como en este caso el metal. Estas piezas las hemos realizado en China, en Shanghái, en 2016. Las cuales, bueno, ninguna de ellas existe ahora. Simplemente están en estos vídeos que han cobrado un gran valor para nosotros. Como veis, aquí esta madera también tiene una marca de... porque habíamos puesto el metal del otro lado y le quedó esta cicatriz. Entonces, como decíamos antes, lo que nos interesaba también era el conjunto y no la individualidad de cada instrumento. Entonces, investigamos con varios materiales. Esta lleva cristal y una esponja. Este cristal en realidad lo fuimos a comprar y casualmente cuando estábamos buscándolo, lo encontramos en la calle. En China también hay grandes descubrimientos en la calle. Y encajaba perfecto. Fue muy curioso. Entonces, como explicábamos, nos interesa mucho el automatismo, pero también respetamos mucho a la máquina y dejamos que ella defina o decida ciertas cosas. Por ejemplo, todo este primer trabajo, que ahora veremos el conjunto, fue creado para generar sonidos. No tanto fue creado... No fue creado para crear esculturas, sino fue creado para generar sonidos. Entonces, buscando un sonido, pues aparecían las formas, ¿no? Aquí sabíamos que queríamos, no sé, algo que esté rozando el cristal. Y entonces toda la construcción y todo fue llevado hacia allí. Entonces, el conjunto sonaba un poco así. Entonces, cada pieza es más compleja, que ahora próximamente explicaré con, por ejemplo, esta, que recuerdo algún tipo de insecto. Antes Cristina comentaba que nuestro trabajo también está muy inspirado en las plantas y los insectos. Ya luego lo explicaremos si tenemos tiempo. Y aquí hay piezas que no suenan. Entonces, esas piezas nos hicieron pensar que igual sí que un conjunto de estas obras podía funcionar muy bien. Luego veremos en otro vídeo, en otra obra que hemos realizado en China también, que un conjunto, la repetición, funciona muy bien. Entonces, hemos dejado como el sonido como fin y nos hemos centrado más en el movimiento o en la forma y nos hemos dado cuenta que también el movimiento mismo ya generaba un sonido, que no era tan importante estar buscando ese sonido, sino que el mismo movimiento lo generaba. Así que daba igual si poníamos una cuerda o dos, porque a veces simplemente ya los ejes ya chirriaban. Entonces, por ejemplo, podemos poner el próximo vídeo que un año después volvimos a China y... Como dice Sosaku, empezamos a utilizar el metal que lo utilizamos varios años. Ahora, como veréis, más adelante hemos vuelto a la madera, pero toda esta etapa de metal nos dejó obras bastante interesantes para nosotros, que hemos aprendido mucho. Porque también hemos tenido que trabajar con gente que entendía este material, puesto que para nosotros era difícil trabajar con él. Esta instalación la hemos realizado en un edificio industrial abandonado, que el dueño de este lugar nos llamó para hacer algo en su galería, pero nos enseñó este edificio que era de él. Entonces, le preguntamos si podíamos hacer algo aquí y no en la galería. Y claro, a él encantado, ¿no? Entonces, pues, con el jet lag y todo, pues, se nos ocurrió hacer esto. Exactamente. Trabajamos mucho y resolvemos muchas cosas en sueños. Y esto parece un poco raro, pero es verdad. Igual hay mecanismos. Hacer esto es bastante complejo y hay que ver dónde enganchan las cosas, las poleas y que no se rompan los materiales y resolver muchísimas cosas que a veces realmente la obsesión misma te hace resolverla en sueños. El tema del agua, sí que la repetición puede ser un reflejo, sí. Pero en este caso queríamos que hubiera, que queríamos que presencia de agua porque creemos que es otra dimensión, ¿no? Como que ese reflejo te lleva a otro lugar. Entonces, literalmente inundamos el lugar y esperamos tres días a que el agua coja su sitio y empiece a evaporarse. Y casualmente muchos, como en este caso, que acabamos de ver, quedaba el agua y la pieza sobre el agua, que era bastante agradecido de ver. Pero la seguridad del edificio está muy empadada. Sí, subió la seguridad del edificio a echarnos la bronca porque, claro, abajo había una maquinaria que igual se podía dañar. Pero también las salas aledañas también las inundamos. Esto es una sala que había atrás. Entonces, algo curioso que nos hemos dado cuenta en esta instalación es que había como una vibración, una presencia en las obras que intimidaba un poco a la gente. Entonces, en esta obra nuestra idea era que la gente caminara por la sala y no que interactuaba con las obras, pero sí que las sintiera. Pero la gente se quedaba muy lejos, como atemorizada. Entonces, como que sentimos que algo estaba sucediendo. Entonces, fuimos a visitar algunos sitios en China. Uno de ellos estaba en construcción y había unas vigas que las habían hecho para mantener esta construcción en el momento en que las estaban construyendo. Luego las iban a quitar. Pero nos recordó mucho a una serie que nos gustaba, que la veíamos cuando él vivía en Tokio y yo en Argentina, que no nos conocíamos, que se llamaba Evangelion. Y entonces pensamos, pues sería guay hacer esta forma una obra. Y hemos hecho esta obra en una galería en Rumanía. Entonces, como veis, ocupaba todo el espacio expositivo y destruía un muro que está aquí. La idea era que no entrara en el lugar. Entonces, como antes comentábamos, no sabíamos qué sonido iba a ser esta obra. Cuando la encendimos, pues, generaba estos gritos. Y era muy bonito porque cuando salías de la galería había un valle y este sonido se iba por el valle y era muy bonito. Y yo creo que la gente, a mi sorpresa, la entendió bastante bien, creo. Había comentarios muy interesantes. Y era una obra muy incómoda porque, claro, la gente tenía que pasar por debajo para entrar a la galería ahí. Pero aún así, pues, hubieron comentarios agradables. Estuvo girando como un mes y luego ya la desmontamos. Entonces, luego, ya metiéndonos en un plano más espiritual o cósmico, nos invitó Tito Díaz, que es un gran artista que tiene una escultura que se llama Mental Stones en el delta del Ebro. Entonces, nos invitó a hacer algo ahí. Él estaba generando unas residencias de artistas. Fuimos allí y estuvimos, creo que, un par de días. Es un campo de olivos y es un lugar muy especial, realmente. Entonces, nada, tuvimos como una experiencia un poco cósmica, digamos. Entonces, tuvimos unas visiones y las llevamos a cabo, las realizamos físicamente. Lo cual fue un trabajo enorme. Pero creo que la idea se ha plasmado. Entonces, hemos realizado estas obras y hemos hecho un vídeo de ellas, tal cual las habíamos visionado. Él estuvo sobrevolando el olivar. Ya lo habéis visto al principio, pero quizá la gente que no estaba, no. Entonces, generamos esta historia. La historia a través de la presencia de este disco en la cual sucedían algunas cosas y quizá nada. En nuestro trabajo le damos mucha importancia al registro de la obra. Muchas veces, como habéis visto, solo queda el vídeo o el audio o alguna foto. Pero le damos muchísima importancia. Generalmente grabamos nosotros las obras y realizamos los vídeos. En este vídeo nos ayudó Claudia Maillard, que es una gran cámara y gran directora. y es un trabajo estupendo. La idea era contar una historia, pero decidimos dejarla a un lado y entregarnos a la abstracción de las imágenes. Sí que hay un orden, pero la historia siempre sucede dentro de nosotros. No... No la podemos contar directamente. Entonces, teníamos muchas ganas, después de esta obra, de... de hacer algo que tenga vida propia. y siempre teníamos problemas con la movilidad de las obras, puesto que iban conectadas, ¿no? Entonces, hemos encontrado unos motores que nos permitían poner unas baterías muy pequeñas y... y darles realmente libertad a las obras y dejarlas interactuar entre ellas. Entonces descubrimos que en una plancha de aluminio puede haber alma y personalidades y timidez y agresividad y etc. Entonces... La repetición otra vez se hizo presente y en esta obra que realizamos en el MACBA es que es difícil hablar de esto, es mejor verlo, pero creemos que funcionaba bastante bien. Pusimos unos micrófonos en estas planchas de metal grandes que hay, entonces cuando las máquinas pasaban por encima generaban sonidos, que son los que oís. También habíamos realizado una exposición en la Galería Luz Adelantado, en la cual habíamos hecho un vídeo que era de color azul e iba cambiando de tonalidades de azul y a raíz de eso, pues, empezamos a utilizar este color en nuestra obra. El vídeo lo hicimos con un dron. Fue un poco complicado conseguir los permisos para volar el dron dentro del MACBA, pero finalmente lo conseguimos y fue la primera vez que había volado un dron dentro de este museo que Patricio, que es el piloto, estaba súper contento, puesto que para él era como una... como algo muy importante, ¿no? Ser el primero que volaba esto dentro del museo. Pero como que el metal no nos termina de... nos gusta mucho, pero necesitábamos volver un poco a la madera, a la materia, a trabajar con nuestras manos, a dejar de ir al herrero, al doblador de metales y depender de otras personas para realizar las obras. Puesto que estas obras, por ejemplo, disco o la que hemos visto que hemos hecho en China, necesita mucha gente, mucho personal. Una producción... es muy complicado de realizarlo. Entonces decidimos volver y meternos en el estudio a trabajar y pintar y ensuciarnos. Y hemos hecho unas máquinas en las cuales estamos trabajando actualmente. Son unas painting machines, le llamamos, que hacen cuadros. Y también nosotros estamos presentes, escogemos el color o... y entonces han salido estas como más máquinas libres. Y sucias. Y sucias, y son como niños, ¿no? Y es que habíamos llegado a un punto de rigidez y perfección que no nos llenaba, la verdad. Y ahora estamos súper felices haciendo esto. Esta es una máquina que pinta con spray. Y es que estamos muy contentos con esto, ¿no? Mucho más que con el otro. Pero el otro también. Pero... Lo pasamos muy bien con esto. Entonces, claro, lo que hablábamos al principio de los insectos y las plantas, en una entrevista estábamos, nos preguntaron como qué era nuestra inspiración o típicas preguntas que son interesantes pero que nunca sabes bien qué responder. Y entonces como que nos hicimos esa pregunta de qué es lo que nos gusta más, ¿no? Y... Y Sosaku dijo como los insectos, ¿no? Los insectos, sí. Y las plantas. Entonces, pensando un poco en esto y dándole vueltas, sí, los insectos son como más máquinas, como que no tienen sentimientos, funcionan de una manera muy mecánica, ¿no? Muy logótica. Y en las plantas que vemos, la transformación, el movimiento, también en los insectos. y un poco, aunque no... no directamente está reflejado, pero sí, en nuestro interior, sí que está reflejado eso. Y en nuestra manera de trabajar. Entonces, hay momentos como más de paz, como digamos, este. y hay otros como más frenéticos o de caos, pero creo que que se ve reflejado en nuestra obra. Este video no lo ha visto mucha gente en realidad porque es bastante nuevo. no sé, nos hubiera gustado verlo en pantalla grande, pero de aquí se ve un poco distorsionado. Entonces, ver a estas máquinas que antes eran tan limpias, tan neat, ¿no? ensuciarse y jugar y golpearse, también a veces se rompen ellas mismas, nos da mucha felicidad. A esta le llamamos langosta. La presencia del humano creemos que es importante en las obras y en el arte. Haciendo máquinas que producen arte, siempre estás tocando como una fibra un poco delicada, ¿no? Porque si hay una máquina que está pintando algo como que siempre fue tan artesanal, tan íntimo, estás como rompiendo algo. Pero no creemos que es así, nosotros estamos detrás siempre y en realidad siempre es algo experimental, ¿no? Pero todo vale, ¿no? Tampoco es bueno ponerse reglas y cortar la libertad creativa. Pero entonces, a veces como pensamos, ¿qué pasaría si dejamos todas las máquinas encendidas y nos vamos? ¿Qué sucedería ahí? Igual, vale, se acaba la batería o hay otra que pinta arriba de lo pintado, pero es realmente importante la presencia del hombre en la creación o quizás sí. Pero también claro, una máquina puede crear cuadros, ¿no? Pero igual no los puede ver o no los puede apreciar. Así que sigue siendo importante la presencia del hombre aunque nosotros trabajemos con las máquinas. Pues un poco es eso nuestra presentación y nuestra charla. Así que muchas gracias y... Gracias. 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 Gracias.